Yeah, creo que tú y el amor son dos cómplices tratan de dirme Vuelvo a estar aquí y vuelves a decirme Que no eres tú, que soy yo y te rindes Tu amor me hace daño, termino siendo el malo Tu fialdad me mata, hierrte es un pecado Cuesta soltar tu mano, pa' que tome gustos caros Ayer estaba rara y hoy me noto extraño Yeah, como siempre mi instinto de pecador Eligiendo todos los precios Ya no hay fuego entre nosotros, sé que ya no es lo mismo Ve en tu boca también, en tu mano se siente ese frío Nieve sin mi verano, pero que ya no es de los míos Shorty, era mi priority shorty Me llevo la foto en la Sony Pero tengo que tan loli Me quedo seria la foley Yo gasto y yo mo' pagamores Pasas de vida todo el sole Sus sombras que me gritan corre Pero el dulce de tu labio no van con tu boca Llena de mentiras y miseria solo toca Ante los dos tuertos ahora solo tú estás loca Me voy porque es lo que te toca Yeah, creo que tú y el amor son dos cómplices tratan de irme Vuelvo a estar aquí y vuelves a decirme Que no eres tú, que soy yo y te rindes Yeah, tu amor me hace daño Termino siendo el malo Tu fialdad me mata Y el hirte es un pecado Cuesta soldar tu mano Pa' que tome gustos caros Ayer estaba rara Y hoy me noto extraño Pero el dulce de tu labio no van con tu boca Llena de mentiras y miseria solo toca Ante los dos tuertos ahora solo tú estás loca Me voy porque es lo que te toca Shorty, era mi priority shorty Me llevo la foto en la Sony Pero tengo que tan lonely Me quedo seria la foley Yo estoy lleno pa' amores Pasas de vida todo el sole Sus sombras que me gritan corre